Una justicia cero papeles, donde los procesos se simplifiquen y exista total transparencia en la información, fue por mucho tiempo el anhelo de los usuarios del sistema judicial. Hoy esta aspiración se convierte en realidad. El Consejo de la Judicatura, entidad certificadora, acreditada por el CONATEL desde el 28 de julio, pone a disposición de los funcionarios judiciales la firma electrónica. Un nuevo sistema integrado de información que mejore el acceso y procesamiento en la generación de los documentos, brindando mayor seguridad. En la actualidad, los operadores de justicia firman decenas de documentos manualmente, volviendo los procesos judiciales complejos y largos. La firma electrónica disminuye al máximo estos inconvenientes, pues es una herramienta que permite optimizar recursos y reducir el uso de millones de hojas de papel al mes. Este mecanismo además valida la integridad de un documento digital a través de la identificación de su autor. ¿Cómo acceder al servicio? El usuario debe ingresar a la página web iser.fje.gov.ec. En la pestaña Trámites en línea, seleccionará Solicitudes certificado. Se abrirá una nueva ventana donde ingresará todos los datos requeridos. El Consejo de la Judicatura validará la información y emitirá el certificado digital correspondiente. Al momento de la entrega, se le solicitará al usuario ingresar en el sistema una contraseña, la misma que deberá digitar cada vez que vaya a firmar un documento. ¿Cómo se firma electrónicamente un documento? Para firmar, se debe tener la versión final del documento. Posteriormente, hay que seleccionar el certificado digital otorgado por el Consejo de la Judicatura. Una vez abierta la aplicación, regrese a su documento y escoja la opción Firmar. Aparecerá una pantalla donde ingresará su contraseña. Luego de hacerlo, dé un clic en Aceptar. Con esto, el documento quedará firmado electrónicamente y listo para ser enviado. ¿Cómo verificar la autenticidad de un documento firmado electrónicamente? El usuario verificará la autenticidad de la firma electrónica de un documento, abriendo el archivo. Si la firma es válida, en la esquina superior izquierda encontrará el mensaje Este documento tiene firmas válidas. El Consejo de la Judicatura impulsa la mejora permanente y la modernización de los servicios de justicia a través del desarrollo de sistemas de información integrados. Ahora, todos los documentos, registros y correos institucionales llevarán la firma electrónica, agilizando los procesos y brindando a la ciudadanía la respuesta oportuna que necesita. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria. Gracias. Gracias. Gracias.